Sobre ese nuevo foco importado ha hablado Fernando López Miras. Insiste en el temor ante la movilidad permitida ya por todo el país. Sí que nos ha preocupado la llegada de ciudadanos de cualquier comunidad autónoma que estuviesen en un escenario de contagios superior al nuestro, en una fase de desescalada previa a la región de Murcia y que pudiesen suponer un riesgo. Fueran desde la comunidad autónoma que fueran y de otros países también. El principal riesgo en la región de Murcia viene de fuera y viene por la apertura de fronteras y por la libre circulación. Prueba de ese miedo a posibles rebrotes es el último caso registrado. Se tiene identificados a esos tres pasajeros que son los que vinieron infectados y a los contagios que son otros 13, 16 en total en la región de Murcia, se ha aislado a más de 60 contactos que han tenido, se ha informado al CAES, al Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias a nivel nacional, porque es un vuelo que llegaba de Bolivia y a la región de Murcia, han venido tres de esos pasajeros, pero se ha también informado al CAES para que hagan lo propio con el resto de pasajeros de ese vuelo. Un aspecto que preocupa aún más con la entrada del verano y el periodo vacacional. Por eso el jefe del Ejecutivo Autonómico niega que el problema sea la llegada de ciudadanos de una comunidad en concreto, es decir, rechaza que en la región tengamos madrileño-fobia. En la región de Murcia en absoluto tenemos fobia a los madrileños. Al contrario. Parte de nuestro turismo se basa en la llegada de madrileños y en sus segundas residencias, y los madrileños siempre han sido, son y siempre serán bien recibidos en la región de Murcia. De hecho, ninguna institución de la región de Murcia ni el gobierno regional se ha referido nunca a los madrileños como un problema. Y vuelve a apelar a la responsabilidad de cada uno.